Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, destruye y aleja las pulgas y garrapata de tu mascota y tu casa, con este excelente remedio. Nuestra mascota es como si fuera parte de la familia, de hecho, muchos lo tratan como si verdaderamente fuera uno de sus hijos, y es que, cuando uno se encariña con ellos, en verdad se convierten en nuestros hijos. Lo malo con las mascotas es que requieren de mucha atención, en caso contrario, pueden llenarse de pulgas, garrapatas u otros insectos dañinos, luego, al entrar en la casa, las dejan regadas por todas partes. En ese momento, es como si estuviéramos viviendo una verdadera pesadilla. Cuando vemos una pulga o garrapata en la casa, se nos pone la piel de gallina. Lo único que pensamos es en exterminarlas cuanto antes. Si ese ha sido tu caso, has llegado al lugar indicado. El día de hoy te queremos mostrar cómo puedes eliminar las pulgas, garrapatas y otros insectos de tu hogar de forma rápida y sencilla. Lo mejor es que no necesitarás de fumigaciones peligrosas. Al contrario, estos remedios son inofensivos y no le causarán daño a ninguno en la familia. Una vez pongas en práctica estos remedios, te podrás olvidar de las pulgas y garrapatas. Las exterminarás por completo de tu hogar. Lo que es mejor, harás todo esto sin arriesgar la vida de tu mascota. Sin más rodeos, vamos a mostrarte todos los remedios para dejarlos libres de cualquier plaga e insectos. Infusión de manzanilla. Esta infusión la preparamos con flores de manzanilla. También podemos comprar el té en sobrecitos para prepararlo en casa. Solo debemos calentar el agua muy bien y meter el saquito de manzanilla por varios minutos. Luego, untaremos un trozo de algodón con esta sustancia y lo flotaremos sobre el perro. Debemos hacer hincapié en las zonas con mayor cantidad de pulgas. Vinagre de manzana. Este remedio lo deberás preparar mezclando partes iguales de vinagre con agua. Luego, humedecerás un trozo de algodón con la sustancia y lo frotarás sobre tu mascota. Este remedio lo podrás utilizar justo después de haberlo bañado. Con eso, las pulgas y garrapatas desaparecerán de inmediato. Té a base de poleo. En este caso, debes preparar una infusión a base de poleo. Después, cubrirás todo el pelaje de tu mascota con esta sustancia. Si te es posible, puedes utilizar un rociador para facilitar tu trabajo. De esta manera, las garrapatas y pulgas desaparecerán de tu mascota. Sal común. Con la finalidad de deshidratar los parásitos, puedes colocar sal en tus alfombras. Lo mismo puedes hacer con tus pisos, muebles y cama utilizada por tu mascota. Así, lograrás que estos insectos se mantengan alejados de tu vida. Repelente de romero con canela. Para preparar este repelente, pondrás 10 gotas de aceite esencial de romero junto con 7 gotas de aceite esencial de canela, 3 gotas de aceite esencial de cedro y 2 cucharadas de aceite de almendras dulces. Todos estos ingredientes los mezclarás en un recipiente de vidrio. Después, aplicarás esta sustancia en tus manos para luego frotar a tu mascota. De esta manera, harás que tu mascota esté libre de pulgas, garrapatas u otros parásitos molestos. Si quieres mantener tu casa libre de molestos insectos, al igual que tu mascota, ya sabes lo que debes hacer. Utiliza cualquiera de estos remedios caseros y aplícalos en ella y el problema desaparecerá. Para que otros también se enteren, comparte esta información en tus redes sociales. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.